Música 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 Oye mi nena está re buena, oye mi nena está re buena, oye mi nena está re buena. Oye mi nena está re buena, oye mi nena está re buena, oye mi nena está re buena. Pida su música, estamos al orden, Cordo Purosabor, en vivo. Que siga la canción, a la otra. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video.